Realmente fue una jornada muy intensa, de mucha armonía. Es difícil a veces cuando se juntan tantos gremios, de los grandes y de los pequeños, que todo se desarrolle en paz y tranquilidad, pero fue así, todos en comunidad y de acuerdo con el tema de la protesta. ¿Dónde vemos los principales reclamos del sector? La reapertura de las paritarias, que como ayer ya lo manifestó concretamente el gobernador, no se iba a dar ese espacio, si bien están reuniéndose el gobierno y los gremios, ese proceso no está en concreto. Y por otro lado, el tema de la ley 10.333, donde como ayer cada uno de los principales gremialistas dijeron que entre gallos y medianoche se había aprobado el 23 de diciembre, como una traición a todos los empleados públicos de esta ley, que transforma el 82%, no de un 100%, la jubilación, sino un 82% de un 89%. Bien, eso, y además protestar en cuanto al aumento de edad jubilatoria. Nosotros hasta ahora nos jubilábamos con 57 años y 60 años, 57 las mujeres, 60 los hombres, y a partir de ahora serán 60 las mujeres y 65 los hombres. Y en nuestro caso particular, cuando trabajamos con niños, convengamos que es complejo el tema, ¿no? ¿Cómo fue el nivel de acatamiento de la medida de fuerza en la jornada de ayer, en la región, en la localidad? Mirá, en la ciudad de Córdoba fue de un 90%, y en toda la provincia de un 96%. En la movilización hubo muchísima gente, más de 20.000 personas hubo. Fue también muy movilizante, se trasladó gente de todas partes, y hubo manifestantes en sillas de ruedas, familias enteras estuvieron manifestándose. Eso ha marcado así como una jornada muy fuerte de manifestación. Y en la jornada hubo un alto acatamiento, yo te diría que anduvo entre un 90 y un 95%. Si vos me decís, ¿por qué no el 100%? Y el día anterior hubo así como unas especies de amenazas del gobierno, en donde uno tenía que informar quiénes iban a hacer paros y quiénes no, porque también ayer fue un aviso concreto del gobernador, que se va a descontar el día, y dependerá de lo que él quiera ponerle el valor al día de trabajo, y seguramente será entre alrededor de 400 pesos para algunos, y en la otra ocasión han descontado hasta 3.000 y 5.000 pesos una jornada de trabajo. ¿No influyó demasiado saber que a fin de mes el docente va a recibir ese dinero menos? ¿O menos? No, no, la verdad que no. La verdad que no. Bueno, sabemos que el índice de inflación se ha superado de lo que se había firmado en el acta acuerdo con los gremios en febrero, y que estaba planteado el volver a sentarse y por lo menos hablar y ver qué es lo que uno pretende y qué es lo que se puede desde el gobierno. Entonces, por lo menos eso, sentarse y hablar, no se está respetando, y bueno, es toda una historia, va a ser un proceso complejo de acá a fin de año, y en el comienzo del 2017 si no hay una apertura para sentarse y hablar desde otro lugar. ¿Qué incremento salarial, a qué incremento aspira el sector? No, no se habla de un porcentaje nada, porque es esto, es hablar y decir, bueno, hasta acá podemos, hasta acá queremos, y esto es una lucha de un tire y afloje. Pero si ya te dicen que no están dispuestos y que están esperando que a nivel nacional se abran y a nivel nacional hasta ahora no hay respuesta fehaciente de que esto suceda, entonces, de todas maneras, Córdoba siempre ha sido bastante independiente de lo que son las paritarias nacionales, siempre ha sido un corredor diferente. Esta vez el gobernador se quiere atar a lo que la nación dice, porque, bueno, es la decisión de él. ¿Cómo sigue el plan de lucha? Por ahora se baja información a las bases, los médicos en su lugar de trabajo, enfermeros, es decir, todo lo que es salud, todo lo que es educación, luz y fuerza, cada uno en su lugar. Y el 2 de septiembre es el otro paro nacional que está pendiente. Si hubiera alguna cuestión de diálogo previo, la semana que viene no habría paro, pero si no, en principio, el viernes de la semana que viene, sería la otra propuesta de paro nacional.